Yo ya no puedo Yo ya no puedo Yo ya no puedo Tengo 43 años Yo ya no puedo Vos que podés, mandá tu caso Vos que podés, mandá tu video Vos que podés, mandá tu caso Y va a tu alivio y mandá tu caso Si tenés aún menos de 40 años, estás a tiempo Mandá tu video a jóvenes endoscopistas Mandá tu video ya ¡Gracias!